Antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal, y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos. Hola, muy buenas tardes chicas y chicos. Tuvimos un largo retraso en el seminario debido a problemas con mi ordenador. Que al final me tuve que comprar otro nuevo, que me va mucho mejor que el anterior, el antiguo. Y de aquí podemos ver que siempre se puede sacar el lado positivo a las cosas. Entonces, vamos a empezar con el tercer día del seminario. En el primer día, recordando un poco, habéis hecho una agenda, un diario para controlar el tiempo. ¿Vale? Luego preguntamos a nuestras amigas, madres, hermanas y las chicas que conocemos. ¿Qué opinan sobre nosotros, sobre los hombres que somos? También obtuvimos estas respuestas. Y muchos de vosotros dijisteis que hacer esto, de empezar a comunicar con muchas chicas, intentando minimizar la comunicación con los hombres, os ayudó bastante. Y esto me gusta. Muy bien. Tenía un pequeño corte de la conexión, pero bueno, sigo. Entonces, me encanta que estáis haciendo bien los ejercicios, que empezáis a tener algunos resultados. Y eso que acabamos de empezar el seminario. O sea, lo bueno queda más adelante. El tema de hoy, el tema de hoy. Vamos a seguir trabajando sobre nuestro estado interior, sobre nuestro inner game, porque, según mi opinión, es lo más importante en la seducción. Como siempre digo, no acabo, no me canso de repetirlo, que las técnicas y los métodos son, sí, los hay muy buenos, pero sin un buen juego interior, casi, casi no sirven para nada. El día de hoy no va a ser muy largo, muy grande. Va a haber un ejercicio muy simple, pero muy eficaz. Entonces, el éxito de un seductor se basa en lo que tiene en la mente. Es el fundamento cual supone todos los éxitos en el futuro. ¿Qué pasa con la gente cuando empieza a enterarse sobre el tema de seducción, buscar rutinas, los openers, y luego se quejan en los foros que no les sale nada al principio? Y también hay algunos seminarios que no tienen en cuenta esta cosa fundamental, lo que cada uno tiene en la mente. Entonces les empiezan a explicar un montón de técnicas y tácticas, sin antes construir una base sólida, eficaz, de las creencias y autoestima. Lo cual, se produce cambios, pero estos cambios no duran mucho, y el alumno vuelve tal como estaba antes. Entonces, se pierden las ganas de seducir, la autoestima se cae por los suelos, etc. O sea, cuando se hace un seminario, un training real, o sea, con alumnos y un instructor, entonces, como todos están en grupo, están animados, están entusiasmados, empiezan a practicar las técnicas, y les puede salir incluso bien, por el hecho de estar de subidón, con todo el mundo que está reunido. Pero al acabar el seminario, al volver a casa, y al pasar una semana, pues la gente entra en el bajón. ¿Por qué? Porque no tienen un juego interior sólido. Por eso, nuestro objetivo ahora es construir, empezar a construir un fundamento sólido. Que luego, esto nos servirá de base para el autodesarrollo en el futuro. Tampoco puedo, quiero decir, que solamente con este seminario, con nuestro seminario, se va a conseguir todo. Es como, digamos, es como poner el primer ladrillo en la pared, para que salga bien una casa buena y bonita. Pero, los primeros pasos son siempre los más difíciles, y luego, si no paráis, si seguís con el asunto de autodesarrollo, se puede llegar a unas alturas realmente grandes. Entonces, como puede confirmar, nuestro alumno, que está aquí con nosotros, que obtuvo muchos cambios en su vida, y siempre me lo está comentando. Pero no fue cosa de un día ni una semana. Entonces, para conseguir todo esto, tenéis que, primero, crear, creer en vosotros mismos, y, segundo, lo que es muy importante, definir a qué tipo de chicas estás buscando. Esto es muy importante. Vale, entonces, vamos por pasos. Para respetar a los demás, primero hay que respetarse a uno mismo. Por eso es muy importante aumentar la propia autoestima. Para esto, tenemos el ejercicio número uno. Vale, empezamos con el ejercicio, que es muy simple, pero, como dije, es muy poderoso, y... y para el futuro, pues, produce muchos cambios realmente buenos. Lo que tenéis que hacer, es, escribir en un papel, cinco cualidades, vuestras, de cuáles os sentís orgullosos. Y, leer todas estas cualidades, con la voz alta, es muy importante, con la voz alta, todas las mañanas. bien, como veis, este ejercicio, es muy fácil, o sea, es muy fácil, pero, muy poderoso. Y después, para conocer a las chicas eficazmente, hay que entender, qué tipo de chica, estás buscando. porque el interés real, por el objeto, que realmente, te atrae, multiplica las posibilidades, de una seducción exitosa. Cuando descubras, lo que estás buscando, tu subconsciente, lo grabará, y tu eficacia, como seductor, se aumentará. Entonces, el segundo ejercicio, del día de hoy, es, describir a la chica, que te gustaría conocer, el físico, la edad, cualidades, y quizás, aficiones. Un ejemplo, por ejemplo, es una rubia, de 19 a 22 años, ojos azules, con una buena figura, buena conversadora, baila muy bien, y le encanta viajar. Es un ejemplo, y para cada uno de vosotros, sería el suyo. Entonces, también, imaginar, cómo pasáis, vuestros ratos libres, con esta chica, paseando, viajando, haciendo el amor, etc. Es, primero, imaginar a esta chica, con muchos detalles, y crear, una historia, de vuestra relación, a lo mejor, de vuestro amor, y todo lo que, todo lo que estáis haciendo, juntos. ¿Vale? Entonces, como veis, estos, ejercicios, son muy, muy fáciles, no tienen, mucha historia, y quiero, que, me los tengáis, preparados, o sea, el reporte, ahí sí, me tenéis que, en el post, de, de esta conferencia, me tenéis que, escribirlo todo, vuestras, cinco cualidades, los que acabo de, o sea, el primer ejercicio, ¿vale? Y, segundo, describir, con todos los detalles, a esta chica, que, que queréis encontrar, que es la mejor, para vosotros, y todas las cosas, que haríais con ella, por ejemplo, durante una semana. Entonces, por hoy, con los ejercicios, es todo, y ahora, me podéis hacer, todas las preguntas, que, como estábamos, sin vernos, como una semana, seguramente, que tenéis bastantes preguntas, entonces, aparte de los ejercicios, voy contestando, por, vuestras preguntas. A ver, tenemos una pregunta, muy interesante, de QE. La pregunta, es, me he dado cuenta, que, que las chicas, cuando les pregunto, por mis cualidades, se quedan un poco, sorprendidas, ya que, como suelo mantener, un marco de broma, al principio, se piensan, que estoy de broma, aún así, suelen, tomárselo en serio, mi pregunta es, de verdad, ellas te dicen la verdad, sobre lo que piensan, de lo que les atrae, y mi respuesta, es, no siempre dicen la verdad, para, para eso, hay que calibrarlas bien, pueden decirte cosas, que les, gustaría que tengas, y no las tienes todavía, empiezan, y están ya en trance, ahí, fantaseando, sobre un hombre perfecto, para ellas, entonces, ahí, hay que calibrar muy bien, y, por otra parte, y también, según, qué tipo de chica es, y quién es para ti, si es una hermana, la madre, o la novia, o solo una amiga, eso también, hay que tener en cuenta, y por otra parte, y por otra parte, hay casos, a mí me pasa muchísimo, cuando, ella misma, sin tú preguntárselo, te puede decir, por qué, le gustas, y por qué le atraes, y esto, es muy bueno, para el juego anterior, y para que, para, para también usar, esta cualidad, de la que te dice, conociendo a otras chicas, por ejemplo, y a veces, te dicen, unas cosas muy raras, que, bueno, lo que voy a decir ahora, no es una cualidad, que, le gusta, cómo se llama esta parte, que va del hombro, cómo se llama esto, la clavícula, ¿no? que le gusta, le atrae mucho, en mi clavícula, o sea, es algo muy raro, muy raro, pero, a mí me ha gustado, y tampoco he preguntado, nada, que es lo que le gusta, de mí, y aparte, de estas cosas, pues si ellas, por su cuenta, me dicen mis cualidades, y yo me fijo, en esto, y luego me ayuda, usándolo, me ayuda, conociendo a otras chicas, clavícula, si es para apoyarse, cuando tenemos, el sexo, el faclossi, a ver, tenemos una pregunta, de Fernando, que está preguntando, cómo pasar, de, a dos, en la calle, a dos, es del método, misteri, que a veces, me quedo solo, con el opener, y no sé por qué, me trabo en ello, cuando lo comenté, a un amigo, seductor, me dijo, que tenía que lanzarle, un sebo, pero, no entendíamos bien, cómo hacerlo, si es un seductor, y esto amigo, porque no te lo explica, por otro lado, con otras chicas, si me va bien, pues, están receptivas, desde el comienzo, y no tengo que hacer, mucho esfuerzo, por favor, si puedes dar un ejemplo, pues, precisamente, de esto se trata, de eso se trata, el segundo ejercicio, de hoy, describir a la chica, que realmente, te atrae, te gustaría conocer, porque lo que dices tú, lo confirma, algunas, que están receptivas, desde el comienzo, y estoy casi seguro, igual, igual me puedo equivocar, que estas chicas, son realmente, que te gustan, y luego, si hay una chica, o una mujer, que le entras, pero no, desde el principio, no te gusta, no te atrae, ahí te estancas, entonces, usando, ni Mystery Method, ni otro método, sea directo, o de Juggler, no te va a funcionar, porque no, no sientes nada, por ella, y entonces, ahí, donde, donde sale, el problema, de no poder seguir, y la teoría, de cómo pasar, de A1, A2, y A4, la tienes, en el libro, de Mystery, que yo, por cierto, no, no me gusta mucho, usar su método, no soy partidario, me gusta más, el juego natural, y más directo, otra, otra pregunta, de Cue, si una chica, te pone algún test, que es mejor, que es mejor, ponerte serio, o ponerte, en un estado, más alegre, como sabiendo, lo que está haciendo, es que según, qué tipo de test, según, qué tipo de test, y según, como, como estés, en este momento, o sea, según tu humor, ponme un ejemplo, de algún test, y así, lo tendría, más claro, para contestar, mientras, Cue, está pensando, un ejemplo, voy a contestar, a la pregunta, de Helmer, el ejercicio, de hablar, con todas las chicas, me he dado cuenta, que, tías, las tías buenas, cuando les hago plática, sienten, como si fuera, uno más, de esos, que siempre, las quieren abordar, como puedo hacerle, para que vean, esas, no son mis intenciones, al menos, no por ahora, es muy fácil, les dices, que, tienes novia, y, quieres ser el mejor, para ella, ya está, y, descartas, descartas, que, que van a pensar, que, las intentas, abordar, y, ni mucho más, que tienes novia, estás muy feliz con ella, y quieres, y solo quieres mejorar, y ser el mejor, por eso preguntas, y, les dices, que, nunca, ahí, en plan broma, no podrías tener nada, con ella, porque es mala, o, etc, 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 y, dice, Helmer, y, si les digo eso, que, tengo novia, cierro la oportunidad, de tener algo, con ella, definitivamente, para nada, si, algo quieres, con ella, en el futuro, en muchos casos, el mismo, mister y meto, hay rutinas, o openers, que tratan, de tu propia novia, o sea, con eso, no hay ningún problema, no, y recuerda, que no son lógicas, que, despertando, las emociones correctas, en estas chicas, le va a dar, le va a dar igual, que tienes novia, o sea, por eso, no te preocupes, a ver, si tenemos más preguntas, porque, hoy, ya pronto, ponen los hombres de Paco, de Paco, mi serie favorita, y me gustaría verla, y, de hecho, que también, quien la estaba viendo, que antes estaba, hablando aquí, por aquí, sobre el tema de, contar las historias, y emociones, y tal, y, dije que, cuando cuentas una metáfora, o una historia, en la fase de confort, o cuando ya tienes a la chica aislada, que no sean solo emociones buenas, y positivas, que también, hay que meter las emociones negativas, tipo dolor, y, 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 y celos, y, y sufrimiento, ¿por qué? porque cada mujer, tiene su lado, claro, brillante, y oscuro, y entonces, hay que satisfacer, los dos lados, calibrando también, y en la película, en esta serie, ahí se puede observar, perfectamente, la relación, de Lucas y Sara, que ahí, sí que hay mucha emoción, tal positiva, como negativa, lo recomiendo, la pregunta, de Dolce Vita, Coquimfani, que es, para qué sirve, cuando lo debo aplicar, cómo lo aplico, y claro, dónde puedo encontrar material interesante, sobre este tema, gracias, Coquimfani, es, una de mis favoritas técnicas, que, esta, es inventada, por David D. Angelo, puedes encontrar, todo el material necesario, en su libro, Dobla Tocitas, que, lo puedes encontrar en internet, es un material, bastante bueno, y a mí, me funciona, de maravilla, ya lo tengo, asimilado, y, me sale automáticamente, Coquimfani, se traduce, chulo, es divertido, y gracioso, que, destaca, para qué se usa, para destacar, comparando con, con otros, hombres, que en la, en su mayoría, son babosos, y, y solo, a la chica, la ponen en pedestal, con, con, con Coquimfani, cambia muchísimo la cosa, David D. Angelo, dobla tus citas, Fernando dice, que, a mí, tampoco, me conviene mucho, el Mystery Method, pero, es con, con el que empecé, me gustaría, que, hables del juego natural, y que postees, un filtrepo el tuyo, para tener, una idea, de, como, lo hace, un Pua, a ver, si empezaste con, Mystery Method, nadie te prohíbe, probar, Coquimfani mismo, de David D. Angelo, o, juego natural, de Juggler, voy a hablar, de juego natural, y para esto, está hecho el seminario, y vamos paso por paso, cualquier, field report mío, se puede encontrar, en nuestro foro, que hay un link, desde, el blog, a nuestro foro, en el apartado, field reports, de reportes de campo, y en el foro, de seducción real, también, tengo algunos, si, no hay más preguntas, voy cerrando, el tercer día, del seminario, muchas gracias, a todos, por asistir, hoy mismo, subiré, el audio, al blog, en el post, ya privado, no lo voy a dejar abierto, para todo el público, y ya, para mañana, me gustaría tener, o sea, vuestros ejercicios, hechos, la descripción, en, en este post, en los comentarios, para poder, seguir adelante, con, con otros días, del seminario, otra vez, gracias, a todos, y ya, os mandaré, el mail, el correo electrónico, avisando, a que hora, haremos, el día 4, hasta luego, el correo electrónico,